Vamos a hablar de dibujitos animados, vamos a hablar de cartoons, un mundo fantástico Que me parece que está viviendo un momento de quiebre increíble Porque me parece que como nunca, y a partir del predominio de Cartoon Network Y de la televisión por cable, en particular del desarrollo que tuvo en los últimos 20 años Este momento de los dibujitos animados es un momento fantástico Pero estamos hablando de dibujitos animados Predominio de cartoon a nivel mundial A nivel mundial, sí, exactamente No, no, porque en Argentina Disney Channel es el que lidera el rating Pero estamos hablando de un momento en el cual hay 4 dibujitos animados, 4 cartoons Que están convirtiéndose en cartoons de culto Y que son mirados por el público adulto Pese a que no apuntan directamente al público adulto Igual son muy diferentes los cartoons de ahora No sé cuáles vas a hablar vos con los que cuando éramos chicos Bueno, yo te digo, mi hija Suena la primera A ver Recuerdos para ustedes La Pantera La Pantera Rosa, ¿no? Está muy bueno Lo siguen pasando Produjo un quiebre también Ahí está con la música de Henry Mancini Porque La Pantera Rosa Más allá de todo lo que vimos Y de todo lo que recordamos Tuvo una serie de capítulos Un par de capítulos En principios de los 70 En los cuales su creador Se hizo eco de la psicodelia reinante en el mundo Y a partir de ahí construyó 3 o 4 capítulos Que fueron muy extraños No sé si los recuerdan Unos capítulos en los cuales había unos tarros de pintura Que se iban metiendo dentro de otras manchas de pintura Bueno, esos 2 o 3 capítulos ¿Pero tipo algo onírico? En una saga Eran psicodelia pura Eran lisergia pura ¿Pero algo onírico de La Pantera o era parte del...? Era parte de los... ¿Estabas soñando La Pantera, por ejemplo? No, no, no Era un dibujito real Pero su guionista en ese momento La dupla de Paige y Franklin Hizo algo muy relacionado con la psicodelia imperante en el momento Donde no había escenario tampoco Solamente veía un horizonte Exactamente, y figuras geométricas Bueno, eso creo que fue un quiebre, ¿no? Pero después, naturalmente, todos nosotros, generacionalmente Mariano, Jesse, Uriel Najib, ¿no? Porque es mucho más joven Y él recuerda a los Caballeros del Zodíaco Marquitos también Sí, Pokémon Claro Estamos pegados a este tipo de cartoons Que vienen ahora Los de Hany Barbera Un universo ingenuo Naiz ¿No? Para decir algunos Que se yo La hormiga atómica Por ejemplo, los supersónicos Los supersónicos Pica piedras La mayoría Bueno De esa época Los autos locos también Supersónicos ¿Autos locos? Autos locos Sí, también Ahí está la cortina también acá Bueno Eso marcó un poco nuestra infancia Nuestra adolescencia Pero eran dibujitos Que eran muy naif Realmente Las historias Los personajes Y todo lo que se planteaba Pero a partir del año Yo tomo como punto de quiebre Y antes que nada Quiero agradecerle A Doc Sabati Y a Cito Que están escuchando la columna Que se coparon también Y al trabajo incansable De mi hija Simona Que fue la que aportó Para la parte A la que vamos a tocar Desde ahora La actual Yo le decía Ayer abrió Yo llevo la cuenta Estoy viendo dibujitos animados Desde hace 23 años Desde mi hijo mayor Del año 92 Con lo cual Son muchos años De haber visto la evolución Que tiene que ver también Con la evolución del cable En el 92 No había televisión por cable Desarrollada Y es por eso que René Stimpy Y acá vamos a arrancar Con el quiebre Fue el que produjo Me parece a mí El mayor impacto A nivel mundial ¿Recuerdan René Stimpy? René Stimpy Era una creación De Nickelodeon Salió en el año 91 Por primera vez Hecha por John Kay Un canadiense Que lo hizo Pensado para 5 temporadas Nada más Muchos de ellos Fueron cortos Que después Se trasladaron A los canales serios En este caso Nickelodeon Que lo contrató Fueron 5 temporadas Y 52 episodios Entre otras cosas Este dibujito Inspiró a Bob Esponja Que todavía está René Stimpy Está todavía Bob Esponja Bueno Yo recuerdo que Laburábamos en la radio En esa época Y los padres Nos empezaban a llamar Los que ya tenían cable Y lo iban viendo ¿Ustedes se dan cuenta De lo que es René Stimpy? ¿Se dan cuenta De lo que está pasando? Lo preguntaban preocupados Claro Era una dupla Eran un perro chihuahua Neurótico Y Stimpy era un gato tonto Que dormían juntos Por ejemplo Eran del mismo sexo Y los padres te llamaban Y decían ¿Ustedes están dando cuenta De lo que están viendo? Bueno Era una cosa Muy chiflada No lo tengo tanto Es del 91 René Stimpy Sufrió muchísima censura Ah sí Ya sé cuál es Tuvo mucha censura La banda de sonido Era blues Y música clásica ¿No? Y Nickelodeon Lo censuraba habitualmente Cuando un capítulo Se iba muy de mambo Lo censuraba Le pedían que bajara Los decibeles Y por eso que Su autor se cansó Lo sacó E hizo una versión Para adultos Que después pasó a MTV Y después directamente Quedó en el cable Y se la puede ver de noche En algunos lugares Este Casi ya Muy perdido Se editó un DVD También Tenía algunos personajes Muy freaks Tenía un hombre tostada Que estaba inspirado En un personaje De Frank Zappa ¿Eh? Otro guiño Para el público adulto Había dos sheriff Que llamaban Abner y Ewald Que amaban colgar gente Ellos Su objetivo Era colgar gente Pero como no les iba bien Se terminaban colgando ellos En todos los capítulos Eso era muy fuerte Y había un presidiario Llamado Kowalski Con el presidiario judío Que estaba preso Por un crimen De lesa humanidad Nunca se decía cuál era Increíble Tenían razón los padres Bueno Exactamente No memorizaban estos detalles Pero tenían razón Pero los chicos No lo ven Ahora vamos a ver a eso Pero eso es iluminal Ese es el punto Estaba quedando la imagen Claro Y el otro personaje Era Olorín Que era una flatulencia Claro Que se desprendía de Stimpy Y cobraba vida Y él lo trataba Como si fuera su hijo ¿No? Eso era Ren y Stimpy La mascotita era Era la mascotita Que realmente Yo tenía mi hijo Que recién había nacido En ese momento Era muy chiquitito Era fuerte Ren y Stimpy ¿No? Tratar de explicar eso Bueno Eso estaba pensado Para el público joven Chico a niño Pero los adultos Los mirábamos Aclaro Antes que la columna avance No vamos a hablar De dibujitos Que fueron pensados Para adultos No, no, no No me vengas Con Vivi Zambadget Porque me paro Y me voy Vivi Zambadget Fue pensado Para el público adulto Se pasaba en un canal De música Tarde Pero era otra cosa Igual hoy los canales Están diferenciados Hay una segmentación Lo que es Disney Por ahí Por la parte más chiquitito Entre Google Y 4 Y después Bueno El resto de los canales Ya es para Para nenas Un poquito más grandes Igual me hiciste pensar En una versión De Tommy Jerry Por ejemplo Pero potenciada Con toda la maldad De cada uno De los personajes La nueva La actual Exactamente Con el dibujito Un poco más estilizado Y más rápido Sí, es verdad Lo evolucionaron Daniel Stimpy Produjo el quiebre Y a partir de ahí Empezaron a entrar Una serie de dibujitos Alucinantes Más acá en el tiempo ¿Recuerdan Coraje El perro cobarde? Sí Ese fue uno Mi disco lo veía Lo veías tu disco Bueno Esa fue una producción De Cartoon Network Del 96 con 52 episodios Lo creó John Dillford Y para quienes no Lo recuerden Les contamos Coraje Era un perro Que no se sabía Que raza era Era un perro color rosa Que andaba Tanto en dos patas Como en cuatro patas Y vivía En una choza Junto a un matrimonio De ancianos Era un perro humanizado Exactamente Muriel Bolsa Una anciana campesina Que era escocesa Y su marido Justo Bolsa Que era Malhumorado Políticamente incorrecto Soberbio Violento Egocéntrico Que habitualmente Era un hombre calvo Con gorra Lo maltrataba El perro ¿Ustedes recuerdan Por qué? Un personaje rural Un poco chista Antiguo Exacto ¿Por qué era cobarde el perro? ¿Por qué? Porque le habían desaparecido Los padres Y eso le había quedado Un trauma Y al perro lo llamaban Para que resolviera Las situaciones El tipo era cobarde El perro Por eso me acordaba El perro cobarde Y no resolvía nada Y entraban los extraterrestres Por ejemplo Había unos huevos Alienígenas Que ellos comían Se alimentaban de eso Me mezclaba todo Sí, era todo mezclado Era un delirio Los dibujitos Era un delirio El coraje era un perro Idiota Era muy tonto Y su dueño Lo amenazaba Con estrangularlo Y con matarlo A cintazos Y a sartelazos Todos los capítulos ¿Recuerdan? Aparte se le burlaba La violencia Cada vez más presente Bueno Había una violencia latente Había una medium Que era Shirley Pero violencia Siempre en los cartones Sí De Tommy Sherry No la misma En el Correcaminos Silvestre y Tweety En el Correcaminos Silvestre y Tweety Pero por ejemplo En el Correcaminos Nunca Llegaba No sé La piedra Sí No se le caía encima Al Correcaminos El coyote intentaba No, está bien Pero digamos Ahora le pegan Un masazo encima Tendríamos la piedra Que tapaba el sol encima El tema de la violencia Entre el perseguido Y el perseguidor Siempre estuvo Exacto Lo que pasa es que ahora Son Realmente Le claba un cuchillo Le claba un cuchillo Como si nada Antes le tiraba una piedra Que tapaba el sol Al Correcaminos Pero nunca le pegaba Bueno, pero el chico Que lo estaba viendo O por lo menos No se mostraba Como terminaba Bajo la piedra Exactamente Bueno Con eso crecimos nosotros Pero yo creo que actualmente Y de hecho ya he visto Una serie de notas De publicaciones En suplementos literarios Empiezan a analizarlos De otra forma Porque hay cuatro dibujitos De una lista más grande ¿No? Me va a quedar afuera Phineas y Ferb Me va a quedar afuera Bueno, hay muchos En realidad Pero yo me voy a centrar En cuatro Que son los que a mí Particularmente Me fascinan Y que está viendo Mi hija la de siete La que me asesoró ayer Con la columna Porque el contexto Y la historia que cuentan Es increíble El asombroso mundo De Gumball Es el primero Es una serie De Gran Bretaña Y Estados Unidos Bueno, arrancó en 2011 En Cartoon Network Mezcla elementos De stop motion Con animación real De lo que hay ahora Con stop motion Y elementos reales también Y está Basado en cuatro personajes Gumball Watterson Que es una suerte De gato pre-adolescente Tiene entre 12 Y 13 años Exactamente Darwin Que es su mascota Que es un pez Que en realidad Es un pez que por un efecto De radiación Un día empezó a tener Piernas y brazos Peque camina Exacto Una bomba atómica Y a partir de ahí Tuvo brazos, piernas Y empezó a hablar Una cosa fuerte Y Anaís Que es el hermanito Inteligente de cuatro años Que tiene una muñeca De la cual tiene una piola Y la hace hablar ¿No? Ese es el asombroso mundo De Gumball Que tiene todas estas técnicas Que lo hacen muy atractivo Porque visualmente Es fantástico ¿No? Es uno de los mejores Por ejemplo Tenés una casa Que es verdadera Claro Y los dibujitos Están arriba de la casa Exactamente Conviviente Exactamente O paisajes verdaderos Eso es mucho Se va a ver Otros que voy a contar ahora Un show más Vamos saltando rápidamente Porque hay poco tiempo Se llama Regular Show En Estados Unidos Es de Cartoon Network Es protagonizado por Mordecai Que yo le decía a Simona ¿Qué es Mordecai? Es como una especie de paloma No está muy definida La especie Ah Rigby Rigby que es un mapache Ellos dos son los encargados De un parque Me encanta mi hija Bueno es que es fantástico Yo me he quedado horas Mirándolo Ellos dos están encargados De un parque ¿Sí? Un parque Que van turistas Y demás Y tienen un jefe Que es Benson Que es una máquina De chiclets ¿Está orientado para esa edad? Sí, sí, sí Está totalmente orientado Para esa edad Pero vos te pones a verlo Porque la música Los efectos En la historia que cuentan Te enganchás Está Benson Que es el jefe Que es una máquina de chicles Y en cada episodio Hay una situación normal Que se va complicando Eso es fantástico Es una tontera Lo que están contando Y de repente La cosa se desborda ¿Cómo van a resolver esto? Bueno Para eso está Papaletas Que es el hijo Del gerente del parque Que es mi favorito Es un chupetín Claro Es que es fantástico Y finalmente la terminan resolviendo Este también El mensaje es positivo Es fantástico El mensaje es positivo Al final Este fue pensado también Como un corto Y como vieron que era un éxito Los directivos de Nickelodeon Lo contrataron De cartoon Y se convirtió En un dibujito Hecho y derecho Es muy loco Es muy loco Bueno Vamos al Tío Grampa Tío Grampa es otro de los fantásticos Que entran en la lista Es del cartoon de 2013 Lo creó Peter Brongarat Son episodios de 11 minutos Se ve muy rápido Eso es lo lindo que tiene también Realmente el pibe Lo está mirando Y hace sapiens Porque se termina Al toque El Tío Grampa Es un abuelo Que viaja por el mundo Con una casa rodante Para ayudar a niños Es bastante tontuelo Y en la casilla rodante Van con él La tigresa voladora Gigante realista Que es una foto Que es una foto Que es una tigre Es una foto Es el único personaje femenino Es una foto Le mueven la boca por ahí Pero es una foto El señor Gas Que es un dinosaurio musculoso Que actúa como guardaespalda Del Tío Grampa Con el tú Yo le digo Definime Le digo a Simón Ayer mientras armaba la columna Que es Bolso Belli Y me dijo el nombre De algo que no Es una riñonera Le digo Bueno Es una riñonera De la cual Tiene una boca gigante Y salen todos los objetos Yo una vez vi un capítulo Ese también es re loco No, no ¿Ustedes vi un capítulo De Tío Grampa? Yo también lo vi Estaba en la casilla rodante Le dieron Para que rompiera una piñata ¿Viste? La de los caramelos Le dieron un bate de béisbol No le pegó nunca Y empezó a romper Toda una ciudad Pues claro Rompía el sistema eléctrico Rompía las ambulancias Las sirenas No quedó nada en pie ¿Vos decís ¿Cómo llegamos a esto? De una piñata con caramelos Bueno, yo me acuerdo Un episodio de ese De Tío Grampa De El dilema del mejor amigo Ah, a ver ¿Cómo le dice? El señor Pizza El Pizza Steve Es el mejor amigo de él Y en ese capítulo Pizza Steve Se hace amigo De otra porción de pizza Había celos Entonces le agarró Le agarró los celos Al Tío Grampa Y las locuras Que hace para recuperar A su amigo Y vos te podrás pensar Son situaciones normales Las de los chicos Las viven Y las de los grandes también Que tienen ese tipo De que son mejores amigos De una Y después Se hacen mejores amigos De otra Totalmente O esa una La caga Con otra Y se desplazaba Ahora sos vieja amiga Claro Y con lo que contabas vos Pensé La frustración No puede pegarle a la piñata Y rompe todo No, no, no No rompía todo Porque no veía Estaba vendado No, no rompía todo por eso Bueno Y vamos a cerrar Por una cuestión De acotada también De tiempo Con el mejor de todos Para mí Este sí que es de Culto El otro día Un suplemento De la Nación De ADN Hicieron toda una En radar de Página 12 Hace un par de sábados Sobre este Sobre Hora de Aventura Adventure Time Acá hay otro dato Para destacar también Los nombres No es un nombre muy sencillo Es muy común Bueno Un show más también Para lo que encierra La historia Me parece que ahí también Hay un ardiz Que está pensado Para los chicos Así que estás mirando Hora de Aventura Bueno Además te parece Que es un dibujito más No Hora de Aventura Es el mejor Es de Cartoon Network Es de 2010 Tiene un estilo de animación Muy sencillo Es un dato A tener en cuenta también Y lo protagonizan Finn Un niño de 12 años Que combate monstruos Con Jake Su perro amigo Viven Viven Todos ellos En la mágica tierra De U O Se escribe Que es una tierra Arrasada Es un escenario Post apocalíptico Uno piensa en Mad Max Por ejemplo ¿Por qué? Porque hubo una guerra Nuclear La guerra del champiñón Le pusieron un nombre Infantil Pero es terrible Arrasó con todo Fue la guerra nuclear también Y no quedó nadie ¿No? Hay princesas Ahí sí Está la cosa para captar Al público chiquitito Flama Dulce Y Marcelis Hay un arcoiris La psicodelia otra vez Y la lisergia Un arcoiris Que es un unicornio Que tiene poderes Hay un rey llamado Ice King Que tiene 1043 años Y que hace Como todo rey Captura princesas Y las quiere casar con él Esa es la parte Más infantil Más los hermanos Este Anderson Cuento tradicional Exactamente Hay un pan de canela Que es un budín Que hace las veces De sirviente De la casa Y una mentita Que también ayuda A las princesas Pero me dice Simona Hace magia oscura Me contó ayer Yo Por donde Viene la cosa Bueno Hora de aventura Es fantástico Por donde lo mires Desde todo punto de vista La música La historia Esa tierra rara Que tiene mucho De magia También Esa cosa En la cual Convive Queda como un solo Sobreviviente Queda como una suerte De uno solo Que está prolongando La raza Que es este chico Film En un mundo Mágico Combina elementos De los cuentos De Anderson Con cosas como Mad Max Como te decía Y es un verdadero Delirio Es una serie de cultos Si lo pueden ver Se los recomiendo Esa es hora de aventura Lo que pasa Que también Se tienen que adaptar A lo que son Los chicos de ahora Si Te digo Que los chicos de ahora Te miran En el correcamino Y No pero te iba a decir Como convive eso Porque los padres Comumente La tendencia Es darle Los cuentos tradicionales Para que lean Para que miren Y después se chocan Con esto Que nada que ver Con la realidad Alex ¿Se simplificó La imagen Y se retorció La historia? Ah que bueno ¿Viste? Bien Me gusta Si es cierto Porque los trazos Son bastante sencillos Si son muy sencillos ¿No? Y menos dibujos También Y hay menos dibujos Bueno ponemos un poquito De musiquita Para cerrar Chiquitito Yo elegí uno Que es uno de mis favoritos No entra en el ranking De nadie Me dice Marquitos Cardoso Que él lo odiaba Y su hijo también Que es Yo Gaba Gaba ¿Lo vieron alguna vez? Sí Está todavía El negro que baila No protagoniza Un negro que está vestido Exacto A la George Clinton Funcadelic Tiene unas calzas De color Tiene pelo afro Anteojos Y el tipo lleva Un equipo de música El cual lo abre Es imposible Y salen monstruitos De dibujitos animados El tipo es real Es un actor Ah es un actor El tipo es un actor Es un negro Copadísimo Busca Yo Gaba Gaba Y cuando se abre eso Hay nenes reales Que dicen Yo vengo a mostrarte Mi talento Y se ponen a tocar El bajo por ejemplo Otros lo miran Una pelota de fútbol Y los muñequitos Cuentan una historia Ah ya sé cuál es Ya sé Ya sé cuál es Ahí lo encontré en Google Ahí está El tema es que En uno de esos programas En varios de ellos Entran artistas reales Músicos Ajá Estuvo Paul Williams Estuvo Eric Abadou Y naturalmente Y naturalmente cerramos Y naturalmente cerramos con El día que aparecieron Los MGMT Que es una de mis bandas Favoritas Que hicieron un tema Ad hoc Precisamente para el dibujito Ahí lo están presentando Y tocaron así Vestidos de cartoons Y naturalmente cerramos 应as suspendём Y naturalmente cerramos ¡Gracias! 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 ¡Listening and dancing to music is awesome!